¡Vaya, vaya! ¿Vaya qué? ¡Vaya tela! La reina Sofía vuelve a Andalucía para apoyar una de las causas por las que más sensibilizada está, el Alzheimer. En Vaya Tela vivimos la llegada de la reina emérita a nuestra tierra. El mundo de la música rinde homenaje en esta fecha tan especial a Cecilia, una de las voces más melódicas que dio mucho que hablar en una época difícil. Es su entrenador emocional, es quien la hace más feliz, es su nuevo novio, Timothy. Hoy, Carmen Martínez Bordió, más enamorada que nunca. Con eso... Tras negarlo durante semanas, Areste Isidó podría haber reconocido una relación con David Bustamante. ¿Cómo ha reaccionado el cantante y Paula Echevarría? Es presentable que no. Hoy, en Vaya Tela. Vaya Tela. Muy buenas tardes, Andalucía. Ya es viernes, por fin viernes, pero vamos a echar un poquito la vista atrás. En concreto, al día de ayer, 9 de noviembre. Bueno, un segundo, un segundo, que no sé lo que está pasando aquí. ¿Qué se está haciendo, gracias, con estas flores? Es que, ¿qué pasa el día 9 de noviembre? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba un ramito de violetas? Una cosa, menos más que no nos dedicamos a cantar, porque si no, no íbamos a morir de hambre. La sequía ya está solucionada, este fin de semana llueve. Qué bonita, además, Violeta, que todo esto, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque Cecilia, la cantautora, pues resulta que recibió un homenaje ayer mismo, 9 de noviembre, cuando se cumplían ya 41 años. De su muerte, ¿y qué hubo? Pues 3 generaciones de artistas, no 4 generaciones de artistas. Y 30 se reunieron, entre los que estaban Pasión Vega, Miguel Ríos, Ana Belén. ¿Y quién presentó el acto? Hombre, María Teresa Campos, como no podía ser de otra manera. Dentro vídeo. Sí, ha sido muy emotivo. 41 años y 100 días después del adiós a la cantante Cecilia, el mundo de la música le rinde un emotivo homenaje en su tierra, Madrid. En una fecha que marcó para siempre su trayectoria artística. ¿Quién cada 9 de noviembre? El Palacio de Congresos fue el escenario donde las inmortales canciones de Cecilia cobraron vida en las voces de 30 artistas de 4 generaciones distintas. Y con un fin benéfico, recaudar fondos para mejorar la vida de las personas autistas. Pasión Vega, Mikel Erenchun, Mocedades, India Martínez o Miguel Ríos no faltaron a este merecido acto en Recuerdo a Cecilia. María Teresa Campos emocionó a los asistentes rememorando su fuerte amistad con la gran intérprete a quien conoció trabajando en Málaga. Yo conocí a Cecilia cuando venía todos los años al Parque Tivoli donde yo presentaba. Y así nos hicimos amigas. Así de pequeña soy yo. Su verdadero nombre era Evangelina Sobredo Galanes. Vive su infancia viajando por distintos países. Sus canciones, que ella misma componía, son su mejor lienzo donde plasmaba una visión crítica de la realidad de España que contrasta con su dulzura en la forma de cantar. La mujer tiene una serie de problemas que quizá hace 50 años no los tenía. La censura estaba atenta a las letras de Cecilia y su mítica Mi querida España, en su versión original, tuvo que ser modificada. El original decía Mi querida España, esta España viva, esta España muerta. Pero tuvo que cambiar la frase por Esta España mía, esta España nuestra. Con 27 años, una carretera trunca los sueños y el éxito de Cecilia. Su trágico accidente de tráfico fue un duro golpe para quienes la conocían y para la música. Nunca olvidaré lo que fue el momento en que se nos comunica lo que le había ocurrido a Cecilia, que la habíamos perdido de esa manera tan, tan terrible. Su gran sensibilidad, su voz aterciopelada, la belleza de sus letras, Cecilia siempre será un icono imposible de olvidar. Seguro que muchos de ustedes recuerdan estas imágenes. Es el príncipe Carlos y su esposa Camila en Canadá, disfrutando de las costumbres del país y pasándoselo muy bien a juzgar por las imágenes, ¿verdad? Bueno, pues parece ser que a la pareja le ha cogido el gustillo esto de ir conociendo otras culturas y ahora están en Malasia y también disfrutando de lo lindo con otros cánticos, con otros bailes, como por ejemplo bailar entre dragones. Y parece ser que les gusta mucho porque hemos visto el espíritu más aventurero del príncipe Carlos. Después de su viaje oficial a Canadá, donde disfrutaron y mucho de las costumbres populares del país, el príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles, Camila Parker, se van de excursión a Malasia. Ellos se mueven como Pedro por su casa entre estos simpáticos dragones que acuden a recibirlos, pero les falta algo muy importante. Para ser un típico malayo deben llevar este cómodo y sencillo atuendo. Divino de la muerte. Pero a Camila aún le queda un pequeño detallito. Las mujeres de la zona la invitan a colocarse esta corona, pero ella parece decirles que ya se lo colocará en casa. ¿Y qué es de un viaje oficial sin el típico baile popular? Nada. Por eso Carlos y Camila están muy pendientes de estos bailarines. Siguen cada uno de sus pasos y examinan sus exóticas vestimentas. Pero si algo tiene Malasia es que allí puedes sacar el espíritu aventurero que llevas dentro. Y eso es lo que ha hecho el príncipe Carlos. Aquí lo tenemos aprendiendo a cazar con la técnica de la cerbatana. Y oye, no se le da nada mal. Pero claro, con tanto intento no podemos evitar acordarnos del hombre que tendrá que limpiar luego la cerbatana. Ese trabajo no está pagado. Y después de una jornada de caza no hay nada como relajarse dándole de comer a nuestros queridos amigos los monos. ¡Qué bonita estampa el hombre y la naturaleza! Aunque estos simpáticos chimpancés parecen no haberse quedado muy saciados. Y lo miran como diciendo... Pero el príncipe Carlos hace como el que oye llover a otra cosa mariposa. Y no había otra forma mejor para concluir esta aventura que cruzar el río Embarcaza. Pero un momento. Mirando esta imagen no podemos evitar acordarnos de las carretas cruzando el río de Coria para llegar hasta el Rocío. Ay, si es que al final Malasia y Andalucía tienen mucho en común. A ver cuando tenemos el placer de recibir en nuestra tierra al príncipe Carlos y a Camila. Aquí siempre se puede enmarcar una sevillana. Con mis chandas y mis tacones y arregla pero informa. Arregla pero informa. Con mis chandas y mis tacones y arregla. Ay, que haste tienen mis compañeros. Bueno, más cositas. Carmen Martínez Fordiu continúa viviendo intensamente su historia de amor con Tim. Lo recordarán. El joven filósofo australiano. Bueno, tan intensamente, tan intensamente que cada vez viajan más. Tenemos las imágenes de su exótico viaje a Irán y de su escapada a Sevilla. Pero aquí no terminan las escapadas. Ellos han anunciado que quieren seguir viajando mucho más. Pero ustedes no se pueden ni imaginar cómo. Será en tren, será en avión. Es que no se puede ni hacer a la idea. Fíjense en este treintañero de look deportivo. Entra aparentemente solo en un lujoso hotel de Madrid. Pero justo detrás aparece ella, Carmen Martínez Fordiu. La hija mayor de la saga Fordiu se resiste a que le veamos al lado de su joven amor, Tim McKee. Un australiano con quien vive un apasionado romance desde este verano. Claro que la cosa cambia mucho cuando hay una exclusiva de por medio. Carmen y Tim. Las imágenes de su exótico viaje a Irán y su escapada a Sevilla. La ilusionada pareja no tiene inconveniente en llenar páginas de la revista posando juntos durante su exótica escapada a Irán. Un país que Carmen tenía muchas ganas de conocer. Ha sido una experiencia impresionante. Es un país con unos paisajes increíbles, una gran cultura y una gente amabilísima. A su regreso, Carmen no quiso faltar a la entrega de un premio que recibía su madre, la duquesa de Franco, en Sevilla. Carmen Martínez Bordiú esconde a su novio con pillogui en Sevilla. Al acto del premio no acudió Tim, con la excusa de no restarle protagonismo al resto de premiados. Pero sabemos que el joven sí acompañó a su enamorada hasta la capital hispalense, donde la esperó escondido en el hotel. Según cuentan los radiantes enamorados a una revista, sus aventuras parecen no tener fin. También planean viajar al país natal de Tim, Australia, para dar un paso decisivo en su relación. Que Carmen conozca a los padres de su chico, que por cierto, son de su misma edad. Pero no es su único plan viajero. El intrépido novio desea recorrer España durante seis meses en nada más y nada menos que una caravana. Y la jovial Carmen ha dicho que... ¡Sí! Hombre, por supuesto. Viajar por carreteras secundarias, con el ruido del motor como testigo de este amor a prueba de curvas y baches. Si es que la relación de Carmen con su nuevo chico parece ir sobre ruedas. A Isa Pantoja le vuelven a perseguir los rumores de infidelidad, pero ahora ella es la víctima. Alberto Isla podría tener otra relación paralela en otra ciudad. ¿Cómo ha reaccionado Isa Pantoja a esta noticia? ¡Vaya tela! Hemos tenido visita real en Andalucía, en Málaga ha estado la reina emérita doña Sofía. Y Sergio viene con la lengua afuera, porque tú has estado allí. Yo he estado allí. Para darle la bienvenida. Hombre, y vengo todavía hasta con mi chupa de cuero, porque no me ha dado ni tiempo de quitarme. Mira, allí he estado, encantado. ¿Qué es lo que has dicho? Cuéntanos. Mira, a mí me ha encantado ver a la reina Sofía, cómo ella se involucraba y cómo se acercaba a todos los familiares de personas que padecen Alzheimer. Que muchos nos están viendo ahora. Desde aquí un beso. Muy fuerte. Ellos han querido hablar con la reina emérita, que sabemos que ella está volcada en todo este tipo de causas sociales. Y sobre todo con el Alzheimer, para pedirle más comprensión, que la gente les ayude. Y es que te voy a dar un dato. En una provincia, por ejemplo, como Málaga, hay 15.000 personas con Alzheimer. O sea, que es una enfermedad que además va en crecimiento. Y piden eso, más comprensión, más centros de día y todo, 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 la reina ha estado ahí para escucharle. Bueno, y tú has estado allí grabándolo todo. Yo digo todos los detalles. ¿Y ha quedado bonito el vídeo? Hombre, ha quedado muy bonito. Pues vamos, a ver. Darle al play. Todo preparado para recibir a la reina Sofía. Desde la abdicación de Juan Carlos I está volcada en causas sociales, como esta que la trae a Málaga. Dar visibilidad a enfermos de Alzheimer, apoyo a familiares e impulsar la investigación. Doña Sofía, bienvenida a Málaga. Está bien que vayan concienciándose todo el mundo de lo que hay, que no son bromas. Mi abuela ha tenido problemas de Alzheimer y todo eso, entonces veo algo que es lo menos que pueden hacer por ayudar a la población y a la nación. ¿Cómo os cae la reina Sofía? Estupendamente, fenomenal, es la mejor. Es una persona admirable, me encanta. Es muy importante que las familias que hayan un alivio y eso es lo que hacen los que están a la gente de esto. Antonio Banderas intenta recuperarse poco a poco del duro golpe que ha recibido, la muerte de su madre. Y lo hace refugiándose en su trabajo, pero no solo en su trabajo, también en su hija Estela del Carmen, que le ha acompañado hasta Barcelona para continuar con el rodaje de la serie Genios. Solo han pasado seis días de este momento. Antonio Banderas, roto de dolor, daba el último adiós a Doña Ana, su madre, quien falleció arropada por su familia el pasado 4 de noviembre. A las 6 de esta madrugada, nuestra madre, Ana Bandera Gallego, nos ha dejado para siempre. Se lleva no solo el cariño de su familia, también el de sus amigos que la quisieron bien y la recordarán siempre. Que Dios la tenga en el lugar que merece. Tras pasar uno de los días más tristes de su vida, Antonio Banderas ha regresado al trabajo. Ahí lo tienen, metido en la piel del pintor Pablo Ruiz Picasso. En esta ocasión, y al igual que ya lo hiciera en Málaga, lo vemos con esta peluca canosa y con un elegante atuendo. El malagueño ha hecho de tripas corazón y ha vuelto a demostrar una vez más la profesionalidad que lo caracteriza. Pero antes de retomar el rodaje de la serie, Banderas, ha pasado unos días con la mujer que más le quiere. Antonio Banderas se va de viaje con la mujer de su vida. Que no es otra que su hija. Estela del Carmen, fruto de su matrimonio con Melanie Griffith, se ha convertido en su mayor apoyo en estos difíciles momentos. Ya la vimos en la misa funeral de su abuela, del brazo de su padre y de riguroso lutos. Ahora los vemos juntos de nuevo, pero en la ciudad condal. En Barcelona, en inmejorable compañía. A lo que la joven respondía con esta foto de su padre delante de la Sagrada Familia, acompañada de estos cuatro corazones. Y es que hay veces que sobran las palabras. Antonio Banderas y Estela del Carmen han demostrado con este duro golpe que les ha dado la vida, que no hay distancia física que separe el tremendo amor que se tienen. Un amor que será, sin lugar a dudas, la mejor terapia para superar esta terrible pérdida. Mucho ánimo, familia. Bueno, y vaya como están los hijos de Isabel Pantoja con sus parejas. Por un lado, Isabelita, que cuando parecía que más cerca estaba del padre de su hijo, pues resulta, según nos hemos podido enterar, que Alberto, por lo visto, tiene otra novia en Cádiz. Y la verdad que no podemos salir de nuestro asombro. Pero por otro lado está Kiko. Después de los rumores de infidelidad por parte del DJ, parece que el distanciamiento es mayor con Irene, con su esposa y además se le ve muy serios. Pero, ¿qué dirán los protagonistas? Si es que la pobre Isabel Pantoja siempre tiene algo. Cuando no es uno, es otro. Y si no, los dos. Y después de los rumores de infidelidad de Kiko, ahora llegan los rumores de infidelidad que supuestamente podría sufrir Isa Pantoja. Hay titulares que dicen que Alberto Isla tiene otra pareja en Cádiz a la que va a visitar todos los fines de semana. Y que está con la hija de Isabel Pantoja por interés. ¿Y cómo reacciona Chabelita ante esta pregunta? Tenía una novia en Cádiz que la iba a ver el fin de semana, lo que han hecho ayer. Y bueno, pues eso, se vuelve a perseguir, os vuelven a decir que sí es el interés. Bueno, la verdad es que muy preocupada del todo, no se le ve. Ella es feliz, ella se ríe y disfruta con su peluquería, que le encanta. Y yéndose de tiendas, que le encanta. Si es que a cada uno le afecta lo que quiere. Chabelita respira amor y así lo deja ver con su último mensaje en las redes sociales. A veces te gana alguien que no se sabe las reglas, te encuentra gente que no te buscaba. Y te alegra alguien que no sabía que estabas triste. El que no parece estar tan contento y que no va a la peluquería, obviamente, es Kiko Rivera. Mira, mirada al suelo, de reojo al frente y cara de pocos amigos. Y es que después de más de dos semanas, el tema de la infidelidad continúa rondando su matrimonio. Irene Rosales, que solía atender a la prensa amablemente, llegaba poco tiempo después con su hija Ana, sin ganas de hacer ningún tipo de declaración. Y es que después de esos rumores de infidelidad, pocas imágenes de ellos juntos sonriendo hay. Siempre se les ve saliendo de casa por separado. La sombra de un vídeo de Kiko Rivera entrando a un hotel con chicas continúa. Y teniendo en cuenta el contenido de ese supuesto vídeo, la verdad es que Kiko ha elegido un momento poco idóneo para publicar este videoclip en sus redes sociales. ¡Vamos a escuchar su letra! ¿A que tú no le cuentas todo lo que pasó entre tú y yo? Cuéntale quién soy yo. Kiko, ¿qué significa esto? Menos mal que tienes a tu vecina... ¡Ballatera aquí, en Sevilla, Andalucía! Un programa que es digno de ver. ...que te defiende a capa y espada. Muchos cantantes famosos participan en la campaña que arranca hoy en Canal Sur para luchar contra la violencia de género. Vive sin machismo, ese es el lema y cuenta con una canción preciosa del cantautor jiennense Paco Damas, hecha a propósito para la ocasión. Marina Heredia. Argentina. Carmen Linares. Lara Monte. Y el cantautor jiennense Paco Damas, que ha creado esta canción contra la violencia de género. Canal Sur lanza este fin de semana la campaña Vive sin machismo. A través de la televisión, radio y nuestra web ponemos el acento en valores como la igualdad, respeto, autoestima y libertad, lanzados por nuestros presentadores. El objetivo es colaborar una vez más en la lucha contra la violencia machista. De cara al 25 de noviembre, los más populares comunicadores de Canal Sur, radio y televisión, van a participar en esta campaña que vamos a poner en marcha y que empezará a emitirse a partir del próximo sábado. Canal Sur es una iniciativa propia de Canal Sur para colaborar en la lucha contra esta lacra social en la que, de una manera muy profunda, nuestra empresa está muy comprometida. Canal Sur contra la violencia de género. Es viernes y eso que quiero decir, pues que esta noche tenemos Menuda Noche, que además cumple 500 programas. Y para celebrarlo, ¿a quién vamos a tener de invitada? Pues a Paula Vázquez, que además estará acompañada de los cantantes Antonio José y María Parrado. Nacho Durán ha estado con ellos. Menuda Noche cumple 500 programas. Y los celebra por todo lo alto, con una invitada de excepción, Paula Vázquez, y con muchos de los artistas que nacieron en el programa. Así que sin más, que comienza el cumpleaños. Paula, qué poquito falta. Sí, ya no queda nada y llevamos mucho tiempo preparando este momento, ¿eh? Unas horas nada más. Unas horas nada más nos quedan para sorprender a Juan y medio en su propio programa, ni se lo imagina. Es que además no podemos decir mucho, pero creo que le vas a poner un aprieto, no imaginas. Bueno, ya veremos. Lo que sí te puedo decir es que a toda la gente que se le ha llamado para decir, vamos a dar una sorpresa a Juan, todo el mundo ha querido estar con él. Así que, por favor, los que estéis viéndonos ahora, no le mandéis whatsapps, no le digáis nada, que va a ser una sorpresa esta noche. Silencia absoluta. Oye, una cosa, no te puedes quejar, amiga, porque te han traído al programa 500, que es un programa muy especial. Mira, estuve en la primera edición, hoy creo que me voy a reencontrar con alguien, y está siendo muy bonito venir y ver que además el equipo también ha crecido, no solamente los participantes que han pasado por aquí tantísimos. ¿Tú tienes mano izquierda con los niños? Juan más, yo creo que Juan mejor. Bueno, yo te veo como una mujer valiente, así que prepárate para la que te espera esta noche. Eso sí, lo sé, muchas gracias. Gracias a ti, que te lo pases muy bien. No os lo perdáis, sorprenderemos a Juan, ya lo verás. 500 programas de menuda noche, un programa que para ti también es clave. Un programa que, bueno, que creo que está marcando una época en cuanto al programa musical de nosotros los andaluces, y bueno, feliz por ellos, feliz por este equipo, por estos 500 programas, y sobre todo feliz por Juan, que se lo merece. María, qué nervios, no falta nada. Estoy nerviosísimo, Nacho. Y la gente desde casa, pues no se lo puede perder esta noche. Además, te digo una cosa, es un programa que para ti es muy importante. Claro que es importante, él ha sido aquí, entonces me alegra mucho saber que seguimos ahí con muchísima audiencia y que la gente sigue confiando en menuda noche. Yo te voy a pedir un favor para despedir este reportaje. ¿Puedes cantarle cumpleaños feliz un trocito a menuda noche? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. ¡Muay! ¡Vaya Tena! Volvemos en un minuto. 43 minutos para leer juntos este titular. Bustamante, volcado en su hija después de que Ares haya confirmado su relación, o sea, que hay relación entre el cantante y la presentadora, o al menos la hubo. Queremos salir de dudas, pero también queremos saber cómo estará viviendo Paola Echevarría todo este momento. Nos vemos en el vídeo. Pasan los días y los meses y la relación entre Paola Echevarría y David Bustamante sigue en punto muerto. Mientras, se sigue especulando con el supuesto romance entre David y Aresteis y Do. David Bustamante continúa con su vida después de que Aresteis y Do confirmara la relación. Al parecer, y según cuentan algunos medios, la presentadora catalana habría comentado que efectivamente sí ha tenido una relación con Bustamante. Ahora me siento abandonada por David. He tenido una relación de varias semanas y ahora él no quiere saber nada de mí después de que la relación haya salido en la prensa. David continúa con sus actuaciones y siempre que su agenda se lo permite, va a recoger a su hija al colegio, como vemos en estas imágenes. Paola y David se ponen de acuerdo cada tarde para ver quién recoja a Daniela cuando termina las clases. Su hija es el vínculo indestructible que queda por el momento entre los dos. Paola ha optado por dar la callada por respuesta cuando le han preguntado durante estas semanas por la supuesta relación entre David y Aresteis. No lo estarás pasando bien y bueno, pues preguntarte poco cómo estás. Bueno, imagino que ya sé que no quieres hablar, Paola, pero bueno. Mientras, David ha pasado por varias fases desde que salieran a la luz los rumores de su relación con la presentadora. Vamos a retirar. Bueno, vale, vale, vale. Desde el enfado hasta bromear sobre el asunto. Yo estoy contigo y quiero que lo digas aquí públicamente, que digas la verdad. Pero es decirle que tú... Estamos enamorados, que tú y yo estamos enamorados y que... Mientras. Ay, qué pena. Un capítulo más del gran serial que es ya la separación de David y Paula después de 10 años de matrimonio. Hoy es nuestra compañera Lucía Soler quien nos trae la última hora de la redacción. Hola, Lucía. Bueno, pues la última hora nos tiene muy preocupados. Y si no, fíjense en el titular. Y es que Shakira cancela más conciertos. ¿Qué le pasa a la cantante? Bueno, sabíamos que había cancelado uno, ¿no? Exactamente, porque la colombiana tenía que haber iniciado ya su girado El Dorado. Y ese primer concierto que estaba previsto en Alemania, pues día antes ella lo canceló. Pero es que ahora ha cancelado tres conciertos más. O sea, cuatro en total. ¿Y qué es lo que le está ocurriendo a la cantante? Que ella misma comunicaba en sus redes sociales que al parecer tiene un problema de garganta, que se está alargando más de lo previsto porque los médicos le han recomendado reposo. Pero es que esto nos hace preguntarnos que los próximos conciertos que tiene previsto ahí en su gira son los de Barcelona. Dos más, además. El 25 y el 26 de noviembre. ¿Estará ya bien o no la cantante para estos conciertos? Bueno, que ponga en reposo esa gargantita para que se recupere lo antes posible. Nosotros vamos a escuchar a otro cantante que ahora mismo tiene las cuerdas vocales. Vamos, mejor que nunca el barrio. Las costuras del alma con ese trabajo nuevo que ya está disponible, lo recordamos. Y vamos a acompañarlo de ese concierto homenaje a Cecilia en Madrid de ayer, 9 de noviembre, un montón de famosos. Que la ilusión camina si es cosa de dos, y yo con mi ilusión me queda con lo opuesto. Yo no me enamoro más, yo me enamoro una vez, y tengo por entendido que el loco me voy a volver. Yo no me enamoro más, yo me enamoro una vez, y tengo por entendido que el loco me voy a volver. Bueno, pues así terminamos, no este 9, sino 10 de noviembre, y nos vamos de fin de semana. No sin artes, como siempre, saludar a nuestros compañeros, Juan y Eva, que ellos también están rozando el fin de semana con los deditos. Compañeros, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Estás tocándolos ya? Finger around your weekend. Qué bien se te da el inglés a ti, ¿no, Juan? Se le da muy bien. Bueno, no se me da mal. Se le da mejor el fin de semana, Reyes. No, no, di que no, di que no, que de siempre me gusta el inglés. El lunes te doy paso en inglés, a ver si alguien nos entiende. Venga. Eh, me gustará. Vale. Bueno, te lo juro. Hasta entonces, un beso. De momento disfruta el fin de semana, Reyes. El fin de semana vamos practicando, ¿eh? Bye, bye. Dígame. Buen fin. Es que me lío, me lío hablar de inglés. Es que se te da todo.